¡Suscríbete al canal! En los infantiles, además del pastel, suelen haber juegos, piñatas, inflables, disfraces, caritas pintadas y hasta show en vivo. Pero coordinarlo todo no es tarea fácil. Y bien vale la pena preguntarse si hace falta todo eso para que una fiesta infantil sea divertida. La piñata. El brincolín. La piñata y el pastel. El pastel. La piñata. El pastel. Todo. El pastel. Los dulces. La comida. Lo primero que hay que hacer es un presupuesto. Pero no te presiones. Sabemos que quieres lo mejor para tu hijo y no por ello tienes que excederte. Lo que sí debes tomar en cuenta es que del monto que pactes agrega un 20% más para imprevistos. En un parque es buena idea y trayendo, pues no sé, algo sencillo. El chiste es que el niño se la pase bien, ¿no? Celebrar una fiesta en lugares donde uno no tenga que desembolsar mucho. Hacer unos tamales pequeños o unos tacos de carnasta, ¿verdad? Sin picante y eso. No es muy caro, no sale muy caro eso. Hay varias opciones para el tipo de fiesta, pues la puedes hacer en casa, en espacios públicos al aire libre, rentando un jardín o en un salón, que por lo general incluyen todo. Y en ocasiones ofrecen paquetes a meses sin intereses. Para hacer la lista de invitados, considera la seguridad, el espacio y la calidad de atención que puedas brindar a cada uno de ellos. Una fiesta promedio contempla un máximo de 35 y un mínimo de 20 niños. Si la fiesta es entre semana, se contempla solo a la mamá, pero si es en fin de semana, hay que considerar también a los papás. Una manera de ahorrar en las invitaciones es enviarlas por correo electrónico junto con un croquis, al menos con un mes de anticipación. Lo ideal es que con dos meses de anticipación son de escostos y con pares precios, pues es la única manera de poder elegir las opciones que más se adapten a tu presupuesto. También te recomendamos platicar con papás que hayan pasado por esa experiencia, pues te darán información de primera mano que te será muy útil. Para mí la piñata es un exceso, creo que es lo más caro de todo y es para que se rompa en un momento. ¿Payaso? También como que no. Yo creo los salones, ¿verdad? Una vez que recaudaste la información necesaria para la fiesta de tu hijo, llega la hora de definir realmente lo que vas a contratar para ajustarlo a tu presupuesto. Aquí los ajustes pueden ir desde sustituir la contratación de la comida para prepararla en casa, o eliminar el show en vivo para sustituirlo por divertidos juegos que puedes organizar en la fiesta. Para tener un referente de costos, te diremos lo que puedes encontrar en caso de que te interese contratar los servicios por separado. Que cabe mencionar, tiene la ventaja de que podrás reducir costos y tener la total libertad de hacer la fiesta a tu gusto, aunque requiere de tu tiempo y de buena coordinación para organizarla. Entre la lista de precios que te mencionaremos, se encuentra la renta del salón, desde $3,500 a $11,500 pesos por cuatro horas. Un jardín en un parque delegacional o público está entre $1,000 y $2,500 pesos. Y un jardín privado entre $3,000 y $7,000 pesos. El menú para los papás hecho en casa tendría un costo entre $7 y $10 pesos la porción, mientras que si la contratas en un salón, su precio sería entre $12 y $20 pesos la porción. El menú para los niños puede ir desde $15 hasta $23 pesos en salón, y si se prepara en casa, desde $5 hasta $30 pesos incluyendo agua o jugo. Como recomendación, proporciona agua fresca de fruta en vez de jugos o refrescos, pues además de ser más sana, es más barata. Lo que no puede faltar es el pastel, y los precios oscilan entre $220 y $340 pesos para 30 personas. Si además de personalizar el pastel con el personaje favorito quisieras hacer la fiesta temática, el precio se elevará mucho. Por lo que te recomendamos comprar solamente los globos, vasos y servilletas con la figura temática y completar lo demás en color blanco. Continuando con la lista, la contratación de un mesero y ayudante de cocina se cotiza entre $200 y $500 pesos por ocho horas. Incluye la ayuda antes y después de la fiesta. Las carpas se rentan entre $1,500 y $5,000 pesos. Incluye entrega, instalación, asesoría y retiro. Una mesa con 10 sillas oscila entre $80 y $220 pesos. Rentar un inflable puede ir desde $600 hasta $3,500 pesos. El show en vivo, entre $2,000 y $5,000 pesos por hora. Y por si te interesa, el Ballet Parking se cotiza entre $1,000 y $2,000 pesos por dos personas durante seis horas. No olvides cotizar los regalos o dulces que entregas a los niños al terminar la fiesta, cuyo precio podría ir de los $20 a los $60 pesos por niño. Ahora bien, contratar un paquete todo incluido tiene la ventaja de negociar con un solo proveedor experto en la materia. Y es ideal para quienes no tienen tiempo de organizar la fiesta. Contratar todo incluido para mí ha sido una buena experiencia, porque me he despreocupado de que si faltan cosas. Y aparte, lo más importante, que obviamente los invitados también están a gusto, están contentos con el servicio. Yo disfruto más la fiesta, me evito de andar de lugar en lugar a andar consiguiendo las cosas. Y aparte, lo más increíble, que termina la fiesta, tú agarras tus regalos y te vas a tu casa. Eso es lo maravilloso, ¿no? Para mí ha sido muy buena experiencia. Los paquetes que incluyen el lugar, los alimentos, bebidas y diversión van desde $2,500 hasta los $16,000 pesos, incluido el karaoke, futbolito, videojuegos y servicio de audio y sonido con DJ. Los salones ofrecen capacidad hasta para 100 personas. En definitiva, del tipo de fiesta y la cantidad de invitados dependerá el precio final del paquete. En caso de contratar un salón de fiestas, cerciórate de que su contrato de adhesión esté registrado ante Profeco. De esta manera, podrás tener la tranquilidad de tratar con un proveedor que cumple con la ley y te ampara en la contratación del servicio. Entre la información que el contrato debe tener, se encuentran los datos del proveedor, la capacidad en número de personas que tiene el salón y los servicios que te ofrecen. El gasto de una fiesta infantil, por exagerado que parezca, podría costar lo mismo que un fin de semana familiar en la playa. Por lo que independientemente del presupuesto, lo ideal es ser creativo, comparar precios y estar en familia. Al final, tú elegirás la mejor opción. Lo cierto es que antes de organizar el evento, la primera persona con la que debes consultar es el festejado, pues es el que debe disfrutar más de la fiesta. Lo ideal es que juntos incentiven su creatividad para crear más que espacios, experiencias inolvidables. Esto fue Consumidor Yo. Hasta la próxima.